Desde el líder de mi partido y a su discurso de la plaza, de la plaza de municipio, a su gobernabilidad, al momento quizás más alto, el mismo fin quizás más doloroso de una brillante y muy grande carrera política. La democracia es planta de acreditación. La semilla viene del teléfono, pero en cada país que existen, no es ni mejor ni peor. Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, en todas se habla de la democracia y en todas tiene un sabor, un matiz distinto. Sí, yo voy a hablar de esta de la mía, de la que hemos construido y estamos construyendo. De esta que ha puesto en el ADN colectivo el concepto de la ley de dignidad. En el ADN colectivo de tal manera está iniciando el concepto de que la urna y el voto es lo que vale. Que vivimos en 1980 el milagro de que propuesta una constitución por un gobierno de hecho, impedido de hacer propaganda a quienes estábamos en contra. La gente en silencio y haciendo fila frente a la urna. Callada, pero sabiendo dentro de sí lo que iba a hacer, fue depositando esos pequeños papeles dentro de una caja que se convierte en el altar de la patria. Y lo más típico no fue que no fuera más que decir, sino lo tremendo fue que el gobierno de la época no pudo, porque lo empujar a la historia va a ser otra cosa que reconocer esa noche misma que se había derrotado en el proyecto oficial.